Queridos hermanos y queridas hermanos, El Evangelio de hoy día nos enseña una parábola de los trabajadores contratados a diferentes horas del día, los cuales terminan todos recibiendo el mismo salario. Lo sorprendente de la historia es que todos al final recibieron la misma paga. Aquí nos damos cuenta que Dios es autónomo para hacer con sus cosas lo que desea. Y no tenemos nosotros ningún derecho de cuestionarlo ni de reclamarlo. El mismo lo dice en esta parábola. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? La parábola tampoco es para provocar a los flojos, para que no trabajen a los tibios en la fe que dejan la conversión para el último día. Nos indica que Dios puede llamarnos a cualquier hora de nuestra vida. En nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra madurez o en nuestra vejez. Cuando sea, Dios nos llama cuando desea. Y al momento de ser llamados, debemos responder de inmediato, sin dudar y sin buscar excusas. El salario es el mismo, la salvación eterna. Esta actitud que debemos tener ante el llamado del Señor, nos lo recuerda el profeta Isaías en la primera lectura. Dice así el profeta, Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invoquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. La parábola es también una advertencia contra nosotros que somos muchas veces envidiosos. Ese pecado tan feo, porque daña a sí mismo fuertemente, daña a la persona que consiste en el deseo de querer que lo bueno de los demás no sea para ellos, si para nosotros. El Señor advierte a los trabajadores envidiosos que reclaman y dice así, ¿Vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Dios no admite envidia o rivalidad entre sus hijos. Dios desea que nos gocemos del bien de los demás como si fuera nuestro propio bien. En nuestra realidad muchas veces es todo lo contrario. Si alguien se compra un cochecito, una casa o le va un poco mejor, enseguida le envidiamos. Y el Señor nos enseña que la felicidad de los otros tiene que ser también nuestra felicidad. Si su vida mejoró, tenemos que ponernos felices por eso. El Señor en el Evangelio varias veces repite Y recuerda hoy día, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Con esto Dios ofrece la salvación a todos. Recibe a los pecadores o incrédulos convertidos en la madurez de su vida. Sin embargo, no quiere decir que los que han vivido unidos a Él toda su vida van a quedarse fuera. No todo lo contrario. Los recibirá con mucha alegría por su fidelidad. Y van a participar en la gloria de Dios. Pero no tienen derecho a un trato especial. Y no pueden reclamar mayores derechos o una mejor paga. Significa además que los llamados posteriormente no deben dudar ni desanimarse, pensando que llegan tarde. Igual, Dios les recibirá en la vida eterna. Si hemos sido fieles al Señor desde la primera hora de nuestra vida, debemos alegrarnos por los de las últimas horas y agradecer a Dios que los que trabajaron todo el día han tenido la gracia de servir al Señor todo el tiempo. Dios ya sabemos y esto nos enseña el Evangelio es autónomo para arreglar las cosas de su mundo como Él desea. Y siempre las arregla para nuestro mayor bien. Aunque a veces nos suceda como a los trabajadores envidiosos que no estemos de acuerdo con sus planes y que inclusive tengamos el valor de reclamarle. Cosa que por cierto es un grave pecado. Dios ve las cosas de manera muy distinta a eso es lo que vemos nosotros. La primera lectura del profeta Isaías nos trae una de las más bellas y más útiles frases sobre este dilema. Nuestra voluntad, la de Dios nuestros planes, los de Dios nuestra manera de pensar y la de Dios es muy distinta. en esta frase nos muestra el Señor como es de corta y de deficiente la visión de nosotros y como es de alta y de grande el pensamiento de nuestro Señor. cuando nos cuesta entender la voluntad de Dios cuando intentamos pensar que Dios es injusto cuando tengamos la tentación de reclamarle recordemos esta frase que nos dice el Señor por boca del profeta Isaías y dice así así como dista el cielo de la tierra así distan mis caminos de sus caminos mis pensamientos de sus pensamientos y esto está escrito en Isaías capítulo 55 y el Salmo 144 que acabamos de rezar nos dice siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. La segunda lectura de San Pablo nos recuerda como es el verdadero seguidor de Cristo y como debe ser este seguidor. No es como los trabajadores envidiosos sino que está pendiente de lo único verdaderamente importante dar gloria a Dios toda nuestra vida. Este es el deseo y debe ser deseo de todos los cristianos dar gloria a Cristo y pedirle para que nos dé la gracia de ser sus trabajadores fieles que cumplan su misión mejor posible. y no importa a qué hora y en qué momento de nuestra vida nos damos lo importante es glorificar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Por ese motivo también con profundidad quiero agradecer a todos los maestros maestros profesores de distintos colegios establecimientos escolares los estudiantes que durante toda la semana y seguirán haciéndolo todavía han rezado se han reunido todos los días rezando el santo rosario pidiendo a nuestra madre la Virgen María y por medio a ella a nuestro Señor para que bendiga a ellos y a toda nuestra querida diosis de Oruro que es todo el departamento en la preparación del viso que lamentablemente este año no se va a realizar como los otros años pero lo más importante de eso es glorificar a Dios como dice San Pablo y tenemos que estar con Dios justamente uniéndonos día a día con nuestra madre la Virgen María cada hijo tiene que su madre quiere que su madre sea elevada y sea conocida por todos y sin duda alguna nuestro Señor Jesucristo lo desea lo mismo por ese motivo es muy importante para que elevemos nuestras oraciones para que pronto podamos retornar a nuestros establecimientos escolares y llevar una vida normal esta semana que comienza el día miércoles a las 8 de la mañana en nuestra diosis de Oruro va a ser delante de la clínica CIES vamos a organizar 40 días de oración por la vida de los niños por nacer vamos a rezar por Dios para que se termine este genocidio de matar a los niños por nacer y saben que matan mucho más que la misma pandemia de coronavirus y esto es un delito gravísimo que durante esta pandemia también el Señor nos ha querido indicar que no podemos olvidarnos que la vida de una persona desde la concepción hasta la muerte natural es lo más importante en nuestra vida y tenemos que protegerla todos los días en todas las etapas de nuestra vida es necesario cuidar la vida por eso todo el grupo de pro vida y debemos ser todos pro vida pero no me imagino que alguien sea pro muerto todos tenemos que ser pro vida porque tenemos que cuidar la vida y desde miércoles únanse a la oración por la vida de los niños por nacer por las mamás que quieren abortar para que no lo hagan a pesar que alguien le dé dinero que no lo hagan y que realmente protejan la vida y por qué 40 días alguien preguntará porque esta estos 40 días marcan muchos acontecimientos en la biblia 40 días el profeta elías iba a la montaña para encontrarse con dios 40 años el pueblo de israel caminaba por el desierto hasta llegar a su tierra prometida 40 días el señor se preparaba para comenzar la misión es muy importante estos 40 porque 40 marca la vida y ha hecho cambiar la realidad de un pueblo o ayudar ayudó a prepararse para un gran acontecimiento por ese motivo 40 días rezaremos pero no con 40 días terminaremos seguiremos rezando como cristianos por la vida por la familia para que sea protegida en todo sentido pues si la familia está sana la sociedad también va a ser sana también nos estamos acercando a las elecciones nacionales y tenemos que pensar no de nosotros de nuestro egoísmo no tenemos que pensar de ser envidiosos uno al otro sino tenemos que pensar de nuestra patria la patria que está sangrando la patria que por cual de la cual mucha gente se ha aprovechado realmente estamos viviendo tiempos difíciles pero es necesario pensar más que nunca de nuestra patria Bolivia de su futuro del futuro de nuestros hijos para que un día dejemos a nuestros niños jóvenes la patria llena de esperanza de progreso tanto material como espiritual por ese motivo pensemos reflexionemos profundamente y vayamos a las urnas para votar por el mejor que ama a Bolivia que quiere hacer algo por Bolivia no que se aproveche de Bolivia ya basta de eso pero que comencemos realmente vivir en la familia unida solidaria pensando de nuestra patria de nuestro hogar común no podemos permitir que alguien más se aproveche de esto por ese motivo pidamos mucho y deseamos también por nuestra patria por las elecciones para que salgan según la voluntad del Señor nos recuerda el apóstol que no hay que temer la muerte pues la muerte es una ganancia y que no importa el momento de morir o cuando nos toca de vivir lo más importante es en todo momento buscar la gloria de Cristo que así sea amén